¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Decisión Libre 2023. Esta noche continuamos conversando con los candidatos a la presidencia de la República y nos acompaña en el estudio el candidato Amilcar Rivera del partido Victoria. Buenas noches, candidato. Bienvenido. Bueno, buenas noches. Es un gusto el poder estar aquí con ustedes y a los que nos miran atrás de la pantalla, muy agradecido por ese espacio que nos dan también ustedes. Así es que estamos a la orden para presentar nuestro plan, nuestra visión y nuestros anhelos para Guatemala. Bien, gracias. Para realizar esta entrevista me acompaña el periodista Antonio Barrios, jefe de redacción de Prensa Libre y Guatevisión. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Alejandra. Buenas noches, licenciado Rivera. Un gusto de tenerlos y un gusto sobre todo que nos sintonicen esta noche. Recuerden, Alejandra, que pueden participar con nosotros a través del hashtag Decisión Libre 2023 a través de todas nuestras redes sociales. Así es. Bien, candidato. Iniciamos con la primera pregunta. ¿Varios integrantes de su familia forman parte del partido? ¿Este es un proyecto sólido o una empresa familiar? Bueno, yo quiero decirle que el partido Victoria pues inicia con un sueño que yo le manifiesto a mi familia y a ciertos amigos. Pero el partido Victoria es un partido que ha tenido un crecimiento muy importante. Al día de hoy, según la encuesta de ustedes, estamos dentro de los seis proyectos más importantes de todo el país. Por ejemplo, déjeme decirle, por ejemplo, en Las Verapaces está al frente el alcalde de Carchá, Wintercock, en Quexaltenango está la familia Akemé, en San Marcos la familia López, en Quiché la familia Chamay, y así le podría seguir mencionando más nombres. Entonces, el proyecto del partido Victoria es un proyecto que ha crecido y el anhelo es sencillo, el tener una Guatemala llena de oportunidades y eso es lo que ha permitido que el partido hoy sea de los partidos que tienen la gran oportunidad o que tenemos la gran oportunidad de que Guatemala retome el camino el próximo año estando al frente de la presidencia, en este caso nuestro partido y mi persona. Y bajo esa línea, licenciado Rivera, descartaríamos que sea un simple vehículo electoral el partido Victoria, sino en realidad una agrupación política real para largo plazo. Mira, el partido Victoria es un partido con una visión bien definida, bien clara. ¿Cuál es nuestra visión? Nuestra visión es una Guatemala productiva. El partido Victoria lo constituimos con la visión para las personas que les gusta trabajar a través de un empleo o un emprendimiento, pero que además estamos cansados de que la delincuencia nos arrebate lo que nos ha costado. Y nuestro pilar fundamental es la educación. Entonces, el partido Victoria es una institución que es de muchas familias. Hoy yo le diría al partido Victoria es una gran familia y es un verdadero equipo de trabajo que tiene representación en más de 150 municipios en los 22 departamentos del país con ese anhelo, con ese sueño de que Guatemala retome el camino correcto. ¿Y qué le diría usted a los ciudadanos que piensan que, porque hay varios integrantes de su familia en el partido, ustedes viven de la política? ¿Qué mensaje les daría o cómo cambiaría esa percepción? Por ejemplo, el partido Victoria, quien le pone el nombre, el que diseña el símbolo del partido Victoria es mi persona. El partido Victoria se llama Victoria, no solamente es un nombre de un movimiento político. La Victoria es una actitud de vida que hoy más que nunca necesitamos en Guatemala, porque la situación de nuestra Guatemala es muy difícil, pero necesitamos esa actitud de podernos levantar, ir hacia adelante, transformar y cambiar nuestra nación. Por eso se llama Victoria y es una flama, un fuego, porque ese fuego representa la fe que tenemos nosotros de que Guatemala puede retomar el camino correcto. Yo estoy claro que el camino correcto no es un camino ancho, el camino correcto es un camino angosto, pero que yo sé que con la ayuda de Dios, pero también con voluntad propia, podemos retomar el camino correcto de nuestra amada Guatemala, porque Guatemala es rica, pero lamentablemente los corruptos han logrado que el pueblo lamentablemente hoy sea pobre. ¿Pero su familia vive o no vive de la política? Por ejemplo, yo soy profesor universitario, soy empresario, yo no he ido a la política, yo tengo 12 años en que no he ocupado ningún puesto de elección popular, por ejemplo. Y háblenos un poco del equipo de trabajo que tendría en un eventual gobierno de Amilcar Rivera. ¿Ya tiene algunos nombres o qué tipo de equipo integraría? Mire, lo que yo quiero principalmente es sacar a los corruptos de este gobierno. Lo que yo sí le puedo garantizar en este momento es que no vamos a tener un reciclaje de ministros, porque eso es lo que hemos visto en todos los gobiernos, que para ser ministro tuvieron que haber sido viceministros, ¿no? Otros queremos gente y yo que soy profesor universitario, he platicado con varias personas de la academia para que se enfrenten a esta situación, porque yo les he dicho a ellos, porque muchas veces las personas buenas, sanas, honestas, no se quieren involucrar a la política. Así que usted puede tener la seguridad que nuestro equipo, que estamos terminándolo de conformar, estamos tomando las mejores decisiones, y yo lo que sí le puedo garantizar, que el equipo Victoria, si usted me permite que yo dirija la presidencia de la República, va a ser un equipo de lujo y el mejor equipo, pero principalmente va a ser un equipo con integridad. Usted formó parte de otros partidos políticos antes, y fue alcalde de Misco, ¿en qué se diferencia su visión de político de ese entonces con la de ahora como candidato a la presidencia? Bueno, yo tuve la oportunidad de ser alcalde de Misco a los 29 años de edad, era una persona bastante joven, pero a pesar de eso, yo les puedo decir a usted que, por ejemplo, en Misco, todos los pasos a desnivel que tiene Misco fueron construidos en Administración Rivera. Y soy un hombre con mucha decisión, con mucho carácter, y tengo el temperamento para cumplir con lo que digo. Por ejemplo, cuando yo fui alcalde, a pesar de que no era el comandante general del Ejército, yo logré que siete destacamentos fueran instalados en Misco. También logré que la Embajada de Estados Unidos nos apoyara a instalar una comisaría modelo. Fuimos el único municipio que la Embajada de Estados Unidos e Israel decidieron apoyar en ese sentido. Se instalaron 350 cámaras, se perforaron 40 pozos de agua potable, 100 kilómetros de pavimento, 80 kilómetros de drenajes, y, por supuesto, los años me han permitido a mí, a través de mis aciertos y mis desaciertos, el poder madurar. Yo siempre he pensado que uno, como persona y ser humano, cada día debe de aprender, porque cada día podemos ser mejor y podemos mejorar. Habla de aciertos y desaciertos. ¿Cuáles serían sus principales desaciertos? Ya habló de las obras que hizo en la Municipalidad de Misco, pero como político, ¿cuáles serían esos desaciertos? Por ejemplo, confiar en ciertas personas que en un momento uno puede pensar que llegan a ser sus amigos, muchas personas. ¿Políticos o personas particulares? Muchas personas, o sea, personas que lo rodean a uno. Al igual que usted, guatemalteco que me mira, posiblemente usted confió en alguna persona que le quedó mal, al igual que yo. ¿Qué no le pediría de esa gestión? Uno lo que debe de hacer es presentar, tener planes, tener uno objetivos claros. Todos estos objetivos deben de ser medibles y debe uno basarse en eso, basado en un plan estratégico. Que en una empresa se le llama plan estratégico, pero en administración pública son las políticas públicas de Estado que debemos de implementar, que lamentablemente Guatemala hasta el día de hoy no ha tenido ninguna política pública de Estado que realmente se ejecuta. Porque una cosa es tenerlas en papel y otra cosa es que se puedan ejecutar. Y lamentablemente no se han ejecutado. Entonces, todo debe de estar basado en una planificación de políticas públicas medibles y realizables. Yo considero que en eso se debe de basar uno, sin tener ningún compromiso y el tomar las decisiones en su momento adecuadas. Si la persona no cumplió con lo que se le encargó, que esa persona le deje el espacio a otra que sí lo pueda realizar. Entremos un poco más en materia de su plan de gobierno. Bueno, ¿cuáles serían sus tres primeras acciones en los primeros 100 días en un eventual gobierno de hoy? Bueno, número uno, vamos a sacar al Ejército de Guatemala a instalar destacamentos militares en las zonas más peligrosas del país. No es posible que haya personas en la ciudad y en municipios del Departamento de Guatemala y en algunos del interior del país que tengan que pedir permiso para invitar a sus propios familiares para llegar a sus casas. Tienen que pedirle permiso a los mareros. Entonces, vamos a instalar destacamentos militares en esas zonas que debemos de recuperar. Número dos, yo quiero un libre mercado en Guatemala, pero un verdadero libre mercado. Guatemala lo que tiene es un mercado controlado. Me van a ver a mí abriendo las fronteras de Guatemala para aumentar la oferta de los productos de la canasta básica para que bajen los precios. Eso es algo urgente que necesitamos. Y además, necesitamos intervenir las cárceles. Porque miren, desde las cárceles, los mareros hacen lo que se les da la gana y eso debe de cambiar. Y además, vamos a ordenarle al Ejército de Guatemala que en cada brigada militar se instale una cárcel de máxima seguridad administrado por ellos para trasladar a esos mareros a esos lugares. ¿Esas serían sus tres principales acciones? Sí, porque Guatemala, si no logra seguridad, no va a lograr el empleo que usted guatemalteco tanto necesita. Porque eso es lo que nos está afectando. Y yo le digo algo más. Principalmente, si algo tenemos que hacer es sacar a los corruptos del gobierno. ¿Y cómo sacaría a los corruptos del gobierno? Hay que identificarlos. ¿Cómo garantiza usted que el equipo que va a llevar su gobierno de ganar la presidencia no cometerá actos de corrupción? Mire, yo voy a ser el garante en varias cosas. Yo me pregunto, todos esos partidos que ustedes miran que tienen una foto de cada candidato presidencial en los postes. Ahí está Doña Sandra, está Suri, está Moulet, está Conde, en cada poste. Cada foto que usted mira en esos postes, lo que significa que ellos tienen compromisos. Yo no tengo compromisos más con los compromisos que yo le estoy planteando a usted para realizar. Ahí inician los malos compromisos que hacen los políticos. Y la otra, nosotros vamos a garantizar... Miren, otra cosa importante es, los presidentes andan inaugurando un montón de cosas por todos lados. Yo voy a ser un presidente con liderazgo, que lo que se va a dedicar es a administrar y a ver que cada ministro y cada secretario hagan el trabajo que tienen que hacer. No voy a andar perdiendo el tiempo, sino que lo que voy a andar viendo es que cada quien cumpla con la función que tiene que hacer. ¿Qué piensa del populismo? Yo pienso que lo que hay que hacer es trabajar basado en la realidad, eso es lo que yo pienso. ¿Y qué tipo de político se considera usted? Bueno, yo soy un político que considero realista y que lo que le estoy planteando al pueblo de Guatemala es real. ¿Y este bono de mujeres que usted está ofreciendo no lo considera una medida populista? Miren, yo les voy a explicar algo. Por ejemplo, cuando ustedes que han entrevistado candidatos presidenciales, todos vienen a esta silla a decir que van a continuar los programas sociales y nadie se atreve a decir que los va a transformar. Yo los voy a transformar, porque yo considero que no es bueno estarle dando una bolsa a las personas, 300 quexales a las personas mensuales y generarles una dependencia. Yo en lo personal creo en la libertad financiera. Entonces, lo que yo estoy proponiendo es las mujeres que quieran trabajar, que quieran trabajar, tendrán que recibir una capacitación, que tendrán que tener una tecnificación, un seguimiento y les vamos a dar un capital semilla. Y yo quiero decirles que este programa yo no me lo inventé, este programa lo implementó el expresidente Álvaro Uribe en Colombia y este programa tuvo un tremendo éxito. ¿Y cómo definiría usted esa medida? O sea, no la define populista. Darle la oportunidad a la gente que trabaje. Yo lo que quiero es que la gente trabaje. ¿Usted guatemalteco quiere trabajar? ¿Usted guatemalteco quiere un empleo? Necesitamos un libre mercado. Necesitamos oportunidad de trabajar. Miren, la gente que quiere emprender un negocio, lo que hacen es ir a buscar créditos, lamentablemente, con estos prestamistas que se les hacen llamar colombianos, que en realidad no sé si son colombianos, pero si yo soy el presidente de Guatemala, si usted me lo permite, si son colombianos, yo tengo la potestad legal para expulsarlos del país. Y si son guatemaltecos, los vamos a perseguir como extorsionistas. ¿Saben por qué? Porque esta gente ha abusado de la gente que quiere emprender. Y Guatemala tiene a las mujeres con mayor capacidad de emprendimiento de toda Latinoamérica. Y eso no lo digo yo. Eso lo dicen estudios formales que ustedes han publicado y que han tenido acceso. Candidato Rivera, lo regreso a, y usted tocó un tema, o lo mencionó, cuestiones reales. Y concretamente sobre las tres primeras acciones que tomaría. ¿Cuánto calcula que costaría para el país tener estos destacamentos, abrir estos destacamentos? Porque obviamente eso es una inversión que habrá que hacer. ¿Cómo piensa realizar ese plan? Y luego, por la misma respuesta que usted nos dio, bajar precios. ¿Qué productos específicos y cómo piensa negociar eso o atajar al sector privado actual que controla estos productos? ¿Cuáles serían? Bueno, mire, cabalmente usted mismo me está dando la respuesta. Y le voy a decir por qué. Voy a contestarle primero la segunda pregunta. Desde el 85, lo que hemos tenido en Guatemala no han sido presidentes. Hemos tenido títeres. Si a mí usted me elige como su presidente, va a tener un presidente con liderazgo. Yo no voy a ser un títere de nadie. Normalmente los presidentes nombran al ministro de Economía, no al que quieren, sino al que le dicen. Yo voy a nombrar al ministro de Economía que me, con un objetivo. Ese ministro me tiene que ayudar a tener un verdadero libre mercado. ¿Cómo logramos un libre mercado? Aranceles, que son restrictivos. Cuotas, que son restrictivas. Entonces, actualmente en Guatemala lo que tenemos es un mercado súper controlado. Y eso no es populismo. Esa es la realidad y usted mismo me lo está diciendo. Ahora vamos a la pregunta número uno. ¿Y eso no enfrentaría a una presidencia de Milka Rivera con el sector privado? No, porque yo no voy en contra de la empresa. Yo creo en la empresa. Yo lo que creo es que quiero que haya más empresas, más industrias. Y le voy a abrir al mundo para que Guatemala reciba la mayor cantidad de empresas que vengan a invertir para que usted, guatemalteco, pueda tener empleo. Ese es mi anhelo. Lo que vamos a fortalecer son las empresas, que hayan más empresas, porque empleo es lo que el guatemalteco anda buscando y necesita. En el tema del destacamento militar, miren, ya el ejército de Guatemala cuenta con un presupuesto anual. Yo la pregunta que le haría a usted, que me está viendo ahí en su casa, cómodamente, tal vez en su cama, o desde su teléfono, o desde el sillón, yo le pregunto a usted, guatemalteco, ¿cuánto cuesta su vida? Esa es la pregunta. ¿Cuánto cuesta su vida? Yo en lo personal, señores, yo estoy dispuesto. En primer lugar, sacamos a la corrupción de Guatemala, dinero hay. Lo que hay que hacer es priorizarlo y hay que invertir para garantizarle su vida. Y yo se la voy a garantizar. Yo voy a acabar con las maras y los extorsionistas. Tenemos que acabar. Usted quiere más empleo. ¿Cómo vamos a tener empleo si los extorsionistas están llevando el dinero? ¿Cómo vamos a traer inversiones si venir a invertir a Guatemala es delicado? Porque los mismos inversionistas, lo primero que están pensando es que al venir a Guatemala, lo que están arriesgando es su vida. ¿Quién va a querer arriesgar su vida? Nadie. ¿En cuánto tiempo proyecta usted acabar con las extorsiones y las maras? ¿En cuánto tiempo proyecta usted acabar con las extorsiones y las maras? Miren, usted va a ver, si usted me permite ser su presidente, usted en menos de seis meses, usted va a ver resultados reales. En los primeros 100 días vamos a tener instalando los destacamentos militares, las cárceles de máxima seguridad. En seis meses vamos a estar trasladando a esos mareros que tanto daño le han hecho al guatemalteco para que ahí paguen, paguen y los vamos a desconectar completamente para que no sigan extorsionando. Si con los impuestos del guatemalteco ellos están gordos ahí en las cárceles. ¿Y las cárceles actuales se dan abasto para ello? Por eso le decía, vamos a instalar, vamos a tener seis cárceles de máxima seguridad, una por cada brigada militar administrada por el ejército guatemalteco. Yo vuelvo al punto, nada más del costo de estos planes, candidato. Puede ser que nos cueste unos 500 millones al año. ¿Que sí tendría cómo encontrarlos? Mire, de veras, le digo yo a ustedes que son periodistas y todos los días sacan noticias cuánto se ha robado el gobierno, háganme el favor. Dinero hay, dinero sobra, lo que pasa es que ha estado mal administrado, lo que pasa es que se lo han llevado. Miren lo que pasó en Chimaltenango, o sea, cuánto se perdió ahí en Chimaltenango y estamos padeciendo el tema de salud, el tema de los uniformes de los policías. O sea, miren, se puede hacer, o sea, sí se puede. Lo que pasa es que aquí en Guatemala lamentablemente hemos caído en la mentalidad y muchas veces nos hemos resignado y nos hemos acostumbrado. Yo estoy aquí presente ante ustedes porque yo no me resigno a la situación que está viviendo nuestra Guatemala. No es posible que nuestros jóvenes, nuestras mujeres, hombres, trabajadores, sean los más afectados por las maras. Por supuesto que va a tener un costo, pero va a valer la pena porque vamos a lograr tener paz, vamos a lograr tener seguridad y Guatemala se va a abrir al mundo para que venga más inversión, más oportunidades y por supuesto lo que todos los guatemaltecos queremos, empleo. Mi gobierno va a ser exclusivamente para la gente que le gusta trabajar. Bien, candidato, tenemos que hacer la primera pausa en Decisión Libre 2023, pero ya volvemos con más. Gracias por su sintonía. Hoy nos acompaña en el estudio el candidato Amilcar Rivera del Partido Victoria. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Decisión Libre 2023. Hoy nos acompaña en el estudio el candidato a la presidencia de la República por el Partido Victoria. Se trata de Amilcar Rivera. Y para realizar esta entrevista con nosotros también el periodista Antonio Barrios, jefe de redacción de Prensa Libre y Guatevisión. En este momento, candidato, le vamos a presentar una serie de palabras clave para que usted nos diga qué piensa del tema o alguna acción que tenga que ver con su plan de gobierno. Y comenzamos ahora. Vamos con la primera palabra, Antonio. La primera palabra es narcotráfico. Miren, es un daño que nos ha hecho tremendamente, que tenemos que luchar contra el narcotráfico muy coordinado con Estados Unidos, la DEA, pero preocuparnos muchísimo implementando programas de prevención del delito para evitar que nuestros jóvenes sigan cayendo en la drogadicción. ¿Lavado de dinero? Mire, es algo terrible, muchas veces provocado por el mismo narcotráfico y también por la corrupción que se está viviendo en el país. En este sentido, tiene que haber más controles para lograr evitar ese lavado de dinero que también le hace muchísimo daño a la inversión en Guatemala. ¿Mujeres? Yo creo que es, como diría Arjona, ¿qué haríamos sin ellas? Y aquí en Guatemala lo que tenemos que hacer es generar oportunidades, porque lamentablemente tenemos que reconocer que vivimos en una sociedad donde la mujer tiene menos oportunidades que el mismo hombre. Hay mujeres que tienen el mismo trabajo que los hombres y ganan menos. Y hay hogares todavía donde se le decide mandar al hombre a estudiar y no a la mujer. Eso es lo que debemos de cambiar. ¿Seguridad? Indispensable para que Guatemala pueda desarrollar. ¿Migración? Es lo que denota la gran corrupción de nuestro país. Estamos en una nación con mucha riqueza, pero lamentablemente con un pueblo que tiene que buscar oportunidades en otra nación. ¿Democracia? Es lo más importante que se le da al pueblo para que pueda decidir, pero que hoy en día está en gran riesgo. ¿Congreso? Nos han defraudado tremendamente. Han defraudado completamente al pueblo de Guatemala. Las decisiones no han estado basadas en apoyar al pueblo, sino que han estado basadas en beneficiarse ellos mismos y beneficiar a ciertos sectores del país que cada vez son más ricos y el pueblo cada vez más pobre. ¿Ideología de género? Mire, yo creo que lo más importante es lograr una justicia social donde tanto el hombre y las mujeres puedan tener las oportunidades de la misma manera y que todos tenemos los mismos derechos constitucionales y se deben de hacer cumplir. ¿Pena de muerte? Yo estoy de acuerdo con la pena de muerte. Considero que se debería de aplicar, pero también reconozco que para poderla aplicar primero tenemos que denunciar el pacto de San José y que todos los diputados con el actual presidente lo que están haciendo es una gran burla y una gran farsa engañando al pueblo de Guatemala porque el pacto de San José no lo han denunciado. ¿Corrupción? Es el peor daño y la raíz de los grandes males aquí en Guatemala que por la corrupción es que Guatemala no logra salir adelante. La corrupción es la que nos tiene con la inseguridad, con la canasta básica a altos precios, la que nos tiene con la educación por los suelos y sin medicina en los hospitales. ¿Desnutrición? Es una realidad que está viviendo Guatemala que se puede cambiar llevando las fuentes de empleo principalmente a nuestra nación. Guatemala es muy rica, pero lamentablemente hay políticos corruptos que han hecho de la desnutrición un negocio y eso no puede seguir así. Detengámonos precisamente en ese tema, la desnutrición, uno de los grandes problemas del país. ¿Cuál sería su primera acción para reducir los índices de desnutrición en el país? Bueno, número uno, tenemos que reconocer que tenemos el problema y los niños que tienen desnutrición hay que atenderlos inmediatamente. Pero debemos de sacar de la pobreza a los padres de familia para que tengan los recursos necesarios para que ellos puedan alimentar correctamente a sus hijos. Entonces, en los sectores que más desnutrición hay, yo soy de la opinión que lo que debemos de hacer es instalar cooperativas que nos permitan generar economía de escalas tecnificando, capacitando a las personas para que puedan ser productivos. También en el interior de la República debemos de llevar zonas francas a los lugares donde mayor pobreza existe. Por ejemplo, la zona seca es seca porque queremos que sea seco porque tenemos la suficiente agua pero lamentablemente no se han implementado los programas para que realmente las personas se puedan desarrollar. ¿Pero en cuánto tiempo vería usted o ofrecería a usted resultados en ese sentido? ¿Bajar los índices de desnutrición en el país? A los niños que están pasando desnutrición tenemos que atenderlos de inmediato. Eso es de inmediato que hay que hacer. Ahora tenemos que volver productivos a los papás que eso va a ser un proceso que tenemos que llevar año con año con la instalación de cooperativas tecnificación, capacitación y volverlos productivos. Pero lo que sí no va a haber en mi gobierno si me permite ser presidente es hacer un negocio de la desnutrición de los niños. Eso no puede seguir así. Retomo una de sus respuestas, candidato. Nos dijo que cree que la democracia está en riesgo. ¿Por qué y quién la puso en riesgo? Bueno, mire, el sistema lo está poniendo en riesgo. Ya salió Telma Cabrera de la elección, salió Roberto Arzú, suspendida la elección de Carlos Pineda. La realidad es que hay un rumor muy fuerte de fraude donde quieren favorecer a Sandra Torres, a Suri Ríos, al señor Mulet y al mismo Conde Orellana, que estos cuatro llevan diputados que actualmente son diputados en el Congreso de la República que han permitido que Alejandro Yamatey hiciera y deshaciera con todo lo que hicieron y los préstamos en el Congreso de la República. Entonces, ahí está el rumor grande del fraude y estamos viendo lo que está pasando. ¿Cómo lo podemos evitar? Que usted, guatemalteco, se anime, anime a su familia, anime a sus vecinos, anime a todo el que usted conoce y que el 25 de junio Guatemala salga a votar con mucha fuerza porque es la única forma de evitar estos rumores de fraude que lamentablemente se están dando. Ahora, ¿cuál es el impacto que usted ve de las últimas acciones que se han visto en esta semana en el escenario político? Bueno, mire, hay varios temas que se están dando ahorita en la Corte. La Corte de Constitucionalidad tiene un amparo que había que esperar qué es lo que va a pasar. Perdón, ha citado dos veces a cuatro candidatos. Pregunta sobre este tema. ¿Por qué los guatemaltecos deberían de confiar en que usted no es lo mismo que ellos? Uno. Y dos, entiendo que descartaría si pasa una segunda vuelta hacer una alianza con cualquiera de estos partidos y con quién más haría o no haría. Bueno, mire, ¿cómo puedo yo decirle al guatemalteco que nosotros como partido y yo como persona no he sido parte del desastre que ha pasado en Guatemala? La señora Sandra Suri, Edmond Mulet y el señor Conte son responsables de todo lo que pasó en el Congreso porque su gente votó a favor de todo lo que quería Alejandro Yamate. Ustedes pueden revisar los votos de los diputados del Partido Victoria y nosotros votamos del lado del pueblo de Guatemala. No estamos ni hemos estado de acuerdo con lo que ellos han hecho. Yo quiero decirles algo muy importante. Eso demuestra nuestra actitud y lo que nosotros queremos y demuestra la actitud que ellos están aliados. A mí no me interesa aliarme ni con Sandra ni con Suri ni con Mulet ni con Conde. Yo no haría alianza con ellos. ¿Por qué? Porque ellos son los responsables de la inseguridad. Ellos son responsables de que la educación esté como esté. Ellos son responsables de que no haya medicina en los hospitales. Y mucha gente murió por COVID, no por el COVID, murió por falta de medicina y por falta de insumos. Yo no haría alianza jamás con este tipo de gente. Y de llegar a la presidencia de la República, ¿hay leyes que tendría que pasar por el Congreso de la República? ¿Qué haría en ese caso? Bueno, yo creo que lo que necesita el presidente de la República, si me permiten a mí ser su presidente, yo voy a tener obviamente la legalidad, que es lo que da el cargo, pero también voy a buscar tener su legitimidad. ¿Qué es la legitimidad? Que usted va a ver en mis acciones hacer lo que yo estoy comprometiéndome con usted y con lo que yo le estoy diciendo a usted. En el Congreso nos hemos dado cuenta que cuando se presentan leyes que llevan el respaldo del pueblo de Guatemala, se han aprobado ciertas leyes o también, a pesar de que los diputados han buscado sus propios intereses y han aprobado leyes, cuando ha existido presión del pueblo, también han dado marcha atrás. Entonces, yo como presidente, usted lo que va a esperar de mí es que yo voy a hacer lo que le estoy hablando. Eso me va a dar legitimidad para poderle exigir al Congreso de la República que respete el plan de trabajo que de alguna manera usted votó en las urnas. Pero en el Congreso sí necesitaría alianzas, ¿cómo lo trabajaría? Mire, no podemos seguir pensando que vamos a hacer alianzas bajo las mesas. No se puede. No se puede. Tiene que existir, si va a haber, si tiene necesidad de que exista presión, va a haber presión. ¿Qué tipo de presión? De cualquier tipo, pero va a haber presión. Yo no estoy dispuesto... O sea, ¿a qué se refiere? Sea un poco más específico con eso. Mire, si yo tengo la legitimidad, yo voy a tener la capacidad de poder llamar al pueblo de Guatemala para que hagamos la presión en el Congreso de la República. Usted habla de manifestaciones. Yo no estoy dispuesto a que se le siga dando beneficios a los diputados para que podamos aprobar cosas. Eso ya no. Si queremos acabar con la corrupción, eso tenemos que hacer y lo vamos a hacer. Si usted me permite ser presidente, yo le voy a demostrar que yo soy un hombre de palabra y que voy a cumplir con lo que le estoy diciendo. Revisando su propuesta de gobierno, decía que, o menciona que, no está dispuesto a negociar nada con Javier Acevedo. Y le extiendo la pregunta, ¿con otros grupos qué haría? Me refiero a Javier Acevedo, Codeca, grupos, los sindicatos de salud, etcétera, para poder gobernar también a estas personas. Miren, digámosle en el caso de educación, para usted me está haciendo una pregunta directa de Javier, no me interesa ni haría alianza ni nada con él porque parte del desastre de la educación que tenemos en Guatemala han sido responsables los presidentes, los gobiernos y también ese señor. Pero también tenemos que reconocer que a los maestros hay problemas que tienen que el gobierno no les resuelve. Por ejemplo, tenemos maestros por contrato, esos maestros hay que presupuestarlos. Tenemos maestras que van al Ix, tienen a sus bebés y pasan 14 meses con el sueldo suspendido, eso hay que arreglarlo. Tenemos maestros que quieren jubilarse, se jubilan y 14 meses después reciben el primer salario de su jubilación, eso hay que arreglarlo también. O sea, también tenemos que entender que el gobierno ha provocado ciertas situaciones que es lo que hace y que permite una manipulación. Yo quiero traer la educación del pasado al presente tecnológico. Me habló también de los salubristas. En un momento todos los guatemaltecos, incluidos ustedes los periodistas, incluido yo y tal vez usted que me mira en su casa y el mismo gobierno decía nuestros héroes sin capa que bonita esa expresión pero ¿dónde está el respaldo para el salubrista? ¿Y qué haría usted con los salubristas? ¿Qué cambiaría? Número uno, el próximo ministro o ministra de salud pública no va a ser representante de ninguna farmacéutica, va a ser representante de el salubrista y del pueblo de Guatemala en primer lugar. por ahí tenemos que empezar. Número dos, yo quiero que todos los salubristas dejen de tener contrato y tengan pasen a ser presupuestados. No es posible que todos los años los salubristas estén pensando si les van a renovar o no el contrato y hoy preocupados porque los amenazan que si no trabajan para el partido oficial los van a despedir. Eso no puede seguir pasando. ¿Eso es viable financieramente? Es viable. Lo que pasa es que hay que ordenar la casa, hay que ordenar el presupuesto, son miles de millones de quetzales que se pierden en corrupción y en gastos que son de pura cuestión que no no le sirven nada al pueblo de Guatemala. La medicina, por ejemplo, es el primero. Vamos, miren, si a mí me elige usted, presidente, la medicina la vamos a desmonopolizar. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a homologar los permisos. De Estados Unidos, de México y Europa para que se pueda importar esa medicina que es la misma. Lo que pasa es que aquí se le da exclusividad a los monopolios. Entonces, estamos comprando la medicina 100% más cara y vamos a usar los mecanismos de gran escala como por ejemplo el Comisca y vamos a lograr que la medicina la adquiramos un 40% más barata. Entonces, el dinero está. Lo que pasa es que ha sido mal administrado. Tenemos que reconocer esa parte. Candidato Amilcar Rivera, tenemos que hacer una nueva pausa en decisión libre pero ya volvemos con más. Gracias por su sintonía. Hoy nos acompaña en el estudio el candidato a la presidencia de la República por el partido Victoria Amilcar Rivera. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Decisión Libre 2023. Hoy en el estudio nos acompaña el candidato a la presidencia de la República por el partido Victoria Amilcar Rivera y para realizar y para realizar esta entrevista el periodista Antonio Barrios, jefe de redacción de Prensa Libre y Guatevisión. Candidato, en este momento vamos a presentarle una serie de preguntas con opción de respuesta. También le rogamos brevedad. Así que comenzamos ahora, Antonio. Ok. ¿China o Taiwán? Taiwán. ¿Menos o más impuestos? Yo creo que no hay necesidad ni de menos ni de más, sino que lo importante es sacar a los corruptos del gobierno y usar el presupuesto eficientemente para que usted guatemalteco pueda tener los servicios públicos que tanto ha deseado. ¿Más o menos presupuesto para el Ejército? Yo creo que hay que fortalecerlo, por supuesto que hay que fortalecerlo y principalmente a la Policía Nacional Civil y al sistema penitencial. Queremos seguridad, queremos resguardar su vida y su vida no tiene precio. ¿Najib Bukele o Daniel Ortega? Bukele, por supuesto, vamos a aplicar las políticas Bukele aquí en Guatemala. ¿Cárceles públicas o privadas? Públicas, yo no pienso privatizar absolutamente nada. ¿Vamos con Iván Velásquez o Consuelo Porras? Pues ahí sí, para que yo no me, hay ninguno de los, o sea, considero que no hay ninguno de los dos. ¿Izquierda, derecha o centro? Centro, centro. Considero que si algo necesita Guatemala es un equilibrio. ¿Jimmy Morales o Alejandro Yamatei? Los dos nos afectaron al país tremendamente, o sea, le hicieron un daño terrible al país, los dos. ¿Trump o Biden? Bueno, yo creo que los dos tienen lo suyo, fueron presidentes del país, más poderoso del país y a cada uno de ellos creo que tuvieron su, su, su éxito, yo pues creo que los dos tienen, uno sigue siendo presidente actualmente, Putin o Zelensky. Es Zelensky. ¿Legalizar las drogas o aumentar penas? Yo en ese sentido considero que ninguna de las dos, sino que lo que debemos de hacer es implementar una política de prevención del delito muy fuerte y la otra, que aquí en Guatemala todos lo quieren arreglar con aumentar las penas y ni se aplica la ley ahorita, lo que tenemos que hacer es aplicar la ley que tenemos actualmente y mucha prevención del delito. ¿Pro vida o pro aborto? Yo soy pro vida. Bien, llama la atención por ejemplo el tema de Bukele, no es el primer candidato que menciona que simpatiza con las políticas del presidente de El Salvador y por cierto, no puedo dejar de preguntarle, su look, han mencionado en redes sociales que se asemeja al del presidente Nayib Bukele, ¿está relacionado o es así? Bueno, no sé si usted considera que me parezco. No, yo no sé, yo digo lo que se lee en redes sociales. Realmente, el parecido o no parecido, ustedes que son periodistas, ustedes saben que yo he usado barba desde hace muchos años, antes era tenía colochitos, pero por el tiempo se me cayeron los colochitos. Pero en el caso de Bukele, yo le quiero contestar algo y principalmente al pueblo de Guatemala. ¿Usted quisiera que se aplicaran las políticas Bukele aquí en Guatemala? Yo sí. ¿Por qué? Hay un proverbio que dice, por los frutos los conoceréis y en El Salvador los frutos de paz y seguridad se están dando. Yo quiero en Guatemala que tengamos paz, seguridad y que tengamos un verdadero libre mercado. Pero a costa de, por ejemplo, tener un control absoluto de cortes, de otros poderes, de incluso críticas sobre el tema de derechos humanos. Bueno, yo lo que le preguntaría al guatemalteco es, ¿usted quiere seguir siendo extorsionado? ¿Usted quiere que en la calle le quiten su vida o un activo? Yo en lo personal no. Yo estoy cansado de las maras y los extorsionistas. Y si usted me permite a mí ser su presidente, tenga la seguridad que lo vamos a acabar con esa gente. Pero profundicemos un poco más, además del tema de las cárceles que ya mencionó, ¿qué otras políticas del presidente Nayib Bukele implementaría? Yo le voy a decir algo que a mí me preocupa muchísimo, no sé en el caso, pero a mí se me preocupa muchísimo. Tenemos buenos policías en Guatemala también, porque sí tenemos buenos policías, pero ¿cómo están los policías? En primer lugar están abandonados, les dan uniformes que una lavada y se arruinan, no le dan sus municiones, con radiopatrullas que ni fusionan, ahí andan empujando las radiopatrullas y la otra. Si un buen policía defiende a un guatemalteco y por ese enfrentamiento hiere o mata al delincuente, ese policía va consignado, independientemente si se va a prisión preventiva o lo ligan a proceso penal, le suspenden su salario. Eso no puede seguir pasando. En mi gobierno eso no va a pasar. Un policía que defienda la vida de un guatemalteco o un activo, en primer lugar ni le vamos a suspender su salario, sino que lo vamos a respaldar. Y la otra, imagínese usted, ese policía que ya le suspendieron el salario, él tiene que pagar el abogado porque el Estado de Guatemala no le pone el abogado. o sea, eso tiene que cambiar, eso no puede seguir así el Guatemala. Un policía llega con una 9 milímetros que ni municiones les dan y los mareros los están esperando con AK-47, con AR-15, con Granada, tenemos que armar a la policía. Por supuesto, eso requiere presupuesto, pero yo le pregunto a usted cuánto vale su vida. Entonces, esa es otra parte que vamos a aplicar. La vez, hace dos semanas o tres, fui a una conferencia de prensa a la cárcel de la zona 18, el preventivo, e hice una transmisión en vivo. Adentro se oía una gran fiesta, se miraba gente entrando un montón de comida. Eso hay que ponerle orden, hay que cambiarlo, no podemos seguir en esa situación que los mareros con los impuestos del ciudadano hagan lo que se les da la gana. Entonces, hay derechos humanos, los derechos humanos son para todos, pero nadie tiene el derecho de violentarle su derecho humano. Candidato Rivera, rápidamente, antes de pasar a la firma del documento, en el bloque anterior le preguntamos qué haría con los sectores sociales como los maestros y algunas organizaciones, pero cómo trabajaría, por ejemplo, con el sector privado. Pues le vamos a dar las condiciones para que crezca, vamos a quitarles esos pagos de extorsión porque si usted me elige presidente, yo voy a acabar con las maras extorsionistas. Número dos, vamos a implementar un gran pacto nacional para tener una buena infraestructura, necesitamos el anillo metropolitano, necesitamos las cuatro vías del rancho para Puerto Barrios, necesitamos cuatro vías del rancho a Cobán, terminar la carretera hasta Tecún-Humán, antes teníamos el liderazgo de aeropuerto, lo perdimos, nos lo ganó el Salvador. ya que habla de infraestructura, qué piensa de los peajes, por ejemplo, y lo que pasó ahorita ahora con la autopista Palínez Cuintra? Por ejemplo, yo no estoy dispuesto y si usted me elige presidente, yo no voy a entregar ningún, ningún activo del país como la carretera de Palínez Cuintra que la pagamos los guatemaltecos con un préstamo para que se recuerde. Es decir, la manejaría el Estado. Yo estoy de acuerdo con las alianzas público-privada como la BAS, que el empresario genere un nuevo activo, ellos compraron la tierra e hicieron la carretera, ahí está bien, pero yo no pienso entregar ningún activo a nadie, máxime, que el pueblo de Guatemala lo esté pagando. Tenemos que despedirnos ya, candidato, le vamos a pedir en este momento que por favor nos vea cuál es su compromiso con el país de llegar a la presidencia de la República. Le entregamos el documento en donde usted lo escribió, por favor, léalo ante nuestras cámaras. Bueno, dice decisión libre 2023, yo a Milka Rivera me comprometo a, uno, sacar a los corruptos del gobierno, número dos, acabar con las maras y extorsionistas, instalando destacamentos militares, fortaleciendo a la Policía Nacional Civil, incluidos los del sistema penitenciario, instalar cárceles de máxima seguridad. Número cuatro, tener un verdadero libre mercado, desmonopolizando los productos de la canasta básica y la medicina, abriendo las fronteras de Guatemala. Quinto, implementar una política de movilidad urbana, la que incluye una infraestructura de calidad y un transporte público eficiente, seguro y con una tarifa justa. Y principalmente el pilar fundamental para mí es traer la educación del pasado al presente tecnológico. Bien, en este momento le pedimos entonces que firme el documento de su compromiso con el país en decisión libre 2023. Candidato a Milka Rivera, gracias por acompañarnos esta noche en el programa. Bueno, a ustedes muchas gracias y invitar a todos los guatemaltecos que participemos este 25 de junio que salgamos a votar. ¿Qué puede esperar de mí? No puedo ser una persona perfecta porque no soy Dios, pero de mi persona sí puede esperar una persona correcta, una persona de palabra que va a cumplir con el compromiso que está adquiriendo con ustedes. Así es que le invito, llama a vista, llama marcada este junio. Buenas noches, candidato. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, gracias, candidato. Gracias a ustedes en la casa. Buenas noches, que descansen. Buenas noches,